El obispo de la diócesis Chilpancingo Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, deslindó al grupo criminal Los Ardillos de la masacre de 10 músicos de Mexcalcingo y dijo que pudo tratarse de un autogol de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. En una visita a la comunidad indígena de Alcosacán, donde ofició una misa por el descanso de las víctimas de dicho ataque, reiteró sus declaraciones. Aquí debe haber una investigación profunda, porque yo creo que hay gato encerrado, dijo en varias ocasiones. Dijo que basta observar quienes se pasearon con armas de grueso calibre en Alcosacán, policías comunitarios de la CRAC, durante la visita que hizo el gobernador Héctor Astudillo Flores y su gabinete cuando puso en marcha su plan de pacificación. El obispo acusó que las primeras declaraciones realizadas por el fiscal general del estado, Jorge Suriel de los Santos, fueron forzadas e imprudentes, al señalar que los responsables del ataque eran seis miembros de la organización criminal Los Ardillos. Reveló que ya se ha reunido con miembros de ese grupo quienes negaron de manera rotunda las acusaciones y que incluso le manifestaron su deseo de reconstruir el municipio de Chilapa. Y escuchando a estas personas, yo creo que la verdad todavía no se sabe. En entrevista insistió a los medios de comunicación que la violencia en la zona es por problemas ejidales y es porque llegaron a invadir el ejido de Celocotitlán, Entre Rincón de Chautla y desde entonces han buscado sumar a los pueblos de la zona, cada uno a su causa. Al concluir la misa, Salvador Rangel llamó a los ancianos del pueblo a que ayuden a pacificar las comunidades, no enciendan más las lumbres ni echen leña al fuego, a la vez que se ofreció como mediador entre las autoridades municipales, estatales y federales. Por su parte, el padre Félix Ignacio López Ávila, quien se encuentra asignado a Mezcalcingo, afirmó que en esa comunidad no hay nadie que se haya alegrado por lo que pasó. Todos estaban tristes por esta situación, hacen oración por los que se fueron y por los que perdieron a sus seres queridos. Llevó a los pobladores de Alcocacán el mensaje de que lo que pasó es totalmente ajeno a la comunidad, que la gente de ahí no intervino para que eso sucediera, no pudieron hacer nada y por ahora también tienen miedo de transitar por esta carretera. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.